¡Hola amigos! Hola amigos, estamos aquí en el Pacífico Central disfrutando de unas hermosas y merecidas vacaciones en un hermoso lugar ecológico y quiero enviarles un mensaje desde aquí que por favor cuidemos nuestro planeta que por favor evitemos el uso del plástico evitemos contaminar nuestros ríos, nuestras playas nuestros lugares turísticos y no turísticos cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestros recursos naturales nuestro planeta está enfermo nuestro planeta está siendo lastimado ecológicamente cada día son miles y toneladas de desechos que lanzamos a los ríos, que lanzamos a nuestros mares y se nos está acabando el tiempo cuidemos nuestros recursos naturales cuidemos nuestro planeta por favor evitemos el plástico evitemos a toda costa el uso del plástico si vamos al supermercado por favor no pidamos bolsas queremos bolsas de tela o de papel y evitemos el uso de bolsas plásticas ya que eso va a dar a nuestros ríos a nuestros mares cuidemos nuestros recursos es el futuro de nuestros hijos no seamos egoístas démosle a nuestros hijos, a nuestros nietos la posibilidad de disfrutar de estos hermosos lugares de estos lugares paradisiacos de estos hermosos recursos no seamos egoístas no pensemos solo en nosotros pensemos también en las futuras generaciones aquí les dejo con unas hermosas imágenes de estos lugares tan bellos ¡Gracias! aquí podemos encontrar un monito debe de recién nacido lo que pasa es que está herido tiene la carita lastimada parece que tuvo algún encuentro con otro deshumanada o se cayó y se golpeó estoy tratando de seguirlo pero es imposible no se deja agarrar para ayudarlo aparte de que esta zona es peligrosa porque nos puede salir una serpiente por acá ahora estamos con nuestro amigo aquí Andrey nada más vean nada más vean qué capacidad para subirse en la padera sin nada sin ningún tipo de instrumento nada más que sus manos para apiar unos cocos es espectacular ver algo así es la capacidad de una persona de estas miren qué maneras miren qué maneras miren cómo caen los cocos realmente es un especialista en lo que hace miren cómo con su mismo pie desgrana las palmeras y bota los cocos y bota los cocos muy bien buenísimo Bueno, ahora nuestro amigo Andrey se subió a este semejante árbol de mangas Con más de 14 metros de altura Ahí está, todo el verde Así que tengo que inclinar la cámara completamente Hacia arriba Para poder verlo Ahí está Es increíble Ten cuidado Una caída es la muerte segura Ahora nos encontramos con el problema de que El lugar por donde pasamos está lleno de agua Y tenemos que atravesar esto con el carro Agar, 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 agar Vamos Ah, pero yo no puedo parar aquí, aquí está el paro Agar, 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 agar Bueno amigos, este fue el video Espero que les haya gustado Recuerden que no contaminemos y cuidemos el medio ambiente Nos vemos en la próxima Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video